¿Cómo están señoras y señores? Buenas noches, gusto en saludarlos, feliz lunes, lunes por la noche, inicio de semana, arrancamos prácticamente la la última semana del octavo mes de este veinte veinte, que es increíble la manera tan rápida en la que se nos ha ido este año, buena noche para todos, bienvenidos a los que están llegando, bienvenidos a los que ya están conectados, el día de hoy voy a dar un un espacio para que la gente se esté conectando, es un espacio para que la gente se conecte, para todos poder compartir la transmisión, porque estoy seguro que todos alguna vez nos hemos quejado de los juniors de la lucha libre, no solamente hablo de la lucha libre mexicana, ahora con la lucha del día de ayer de SummerSlam, definitivamente es increíble que también se quejen de los juniors en los Estados Unidos, y hablo específicamente del tema de Dominic, Dominic Misterio, que al día de ayer debutó de forma oficial en una lucha en contra de Seth Rollins, y pareciera que la gente se lo quería acabar. Así que hoy por eso decidí tocar este tema, llegamos un poquito antes, un minuto antes, voy a aprovechar para compartir la transmisión, los invito también a que comparten la transmisión, aprovechando este estos minutos previos de los que me conecté el día de hoy, el teléfono para que la gente se pueda comunicar, ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis, ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis, dice, saludos hasta Frenillo Zacateca, le están dando una paliza, dice Ángel Carrizales, me encantaría verlo en este momento, pero no, no lo estoy viendo, estamos en vivo, estamos completamente en vivo, estamos en vivo, los invito también para que se puedan comunicar, estoy aquí, ahí está ya, ya estamos compartiendo la transmisión para, ahí está ya, listo, hola, saludos hasta Frenillo Zacatecas, a ver, Sido no estrellas, qué beneficio tengo mi Robert, no, no hay ningún beneficio Sido no hace estrellas, los únicos beneficios que hay son en el grupo que ya en la parte de abajo, de hecho es lo que estaba viendo ahorita, en la parte de abajo aparece el cuadrito azul para que te puedas suscribir el día de mañana por la mañana, estaremos echando cafecito ya todos los días en un Facebook Live exclusivo para los aficionados conviviendo, etcétera, por ahí me han dejado algunas preguntas, ya son cinco las personas suscritas, si no sabes de lo que te estoy hablando más adelante te lo voy a decir, pero eventos exclusivos, convivencias, etcétera, a ver ¿por qué la necesidad de que cuando llega un junior a la lucha libre queremos que a la primera trabaje como el papá? ¿por qué a la primera hacemos la comparación de que es que no luchó como el papá? y es que él como el papá, a ver, vamos a poner el ejemplo de Dominic que justamente en este momento me están platicando que le están dando una paliza, ayer hace su debut, yo hago un comentario y les digo, a mí no se me hizo una mala, un mal debut, se le falta preparación, quiénes son sus maestros, a mí me sorprende que la gente no sepa quiénes son sus maestros, Dominic entrenó en Japón, entrenó en Canadá y muy fácil, es el único en la industria, es el único en la industria que ha sido entrenado por el luchador más influyente de una generación, el mismo Rey Misterio, su papá, no existe nadie, nadie que sea entrenado por Rey Misterio, Rey Misterio es el luchador más influyente de toda una generación, todo el mundo quiere ser Rey Misterio, todo el mundo quiere ser Rey Misterio, hasta místico, se copiarístico, se copiaba cosas de Rey Misterio, todos quieren utilizar máscaras como Rey, pupilentes como Rey, guantes como Rey, hacer el 619 Cochet lo ha dicho, todos quieren ser un Rey Misterio, y al único que Rey Misterio ha entrenado es a su hijo, empezando por ahí, Lance Storm, uno de los mejores en la generación de la ECW original, también era su maestro, maestro que hasta entrenó a talla de la única perra del mal, y ha entrenado muchos en Canadá, su padrino Conan, Carlos Santiago Espada, también lo ha ayudado en sus entrenamientos, hablamos también de que hay luchadores como The King, Rey, Fénix, que todo el mundo le pone casa con jacuzzi, le ponen el chantilly, etcétera, y literal, también lo ha entrenado, ha compartido cuadrilátero con muchos más, preparado, si ha recibido preparación, preparado lo está, ahora, hablemos de la parte, porque ayer decía, hay muchos que se merecen esta oportunidad, yo no sé a qué te refieras con que hay muchos que se merecen esta oportunidad, pero Dominic literal nació en la WWE, casi creo nada más le faltaba que lo sacaran en lugar del hospital en una arena de WWE, literal, a Dominic nada más le faltó tener el parto adentro de un Raw o un SmackDown, nació en WWE, desde niño, él estaba involucrado en el dominio de las cámaras, en el tema del público, un niño, y estaba en eventos donde había 20 mil aficionados, él ya formaba parte de sabe manejar los storylines, porque me dicen, se la merece más, para mí Dominic tiene bien ganado el evento estelar de un pay-per-view, y eso que no fue la estelar, es que porque aparece en contra de Seth Rollins, a mí me encanta que sea Seth Rollins el que le dio la bienvenida, a mí me encanta que le dio la bienvenida, porque de Messiah o del Mesías, están manejando perfectamente su personaje, Tejil, y por otro lado, están manejando su parte de técnico, gracias a la gente que está mandando estrellitas, mi querido Dani Olivas, gracias porque ya mandó estrellitas, ya mandó estrellitas, a la gente que quiera puede mandar estrellitas, y literal, dice por acá Paloma, Dominic no tiene la culpa de nacer en cuna de oro, lo hizo muy bien a mi gusto, tienes razón, que culpa tiene Dominic, de ser hijo de Goa, the greatest of all time, él no tiene la culpa de nada, cuando él llega, lo agarran a con un quenpo a golpes, literal, pagó derecho de p***, hicieron a Dominic, y lo que demuestra Dominic, es amor a la industria, cualquier otro se hubiera ido, le están dando bautizos, le están dando la bienvenida, mi querido Ramón Rodríguez, ahí está nuestro director de Mercadotecnia de Impulse, hermano, te mando un fuerte abrazo, con un muy buen tiempo de no vernos, de no platicar, por el tema COVID, sin el evento, que general dona, hace donativos grandes, con los cuales se ha hecho posible que se juntara, Alberto el Patrón, Rey Misterio, Carístico, que el año pasado viniera el fantasma, WWE, que viniera incluso, este, gente que pusimos, pudimos juntar a Carístico con independientes, cuando decían que no se podía, juntamos a leyendas, siempre Impulse de la mano con nosotros, muchísimas gracias, como siempre Ramón, un abrazo a toda la familia, verdadero aficionado a la WWE, él sí va a los eventos de WWE, gracias Alberto Treviño, que mandó estrellitas, gracias a la gente que está mandando estrellitas, a la gente que manda estrellitas en la parte de abajo, gracias Uraya, que también mandó 10 estrellas, gracias Uraya por mandar estrellas, gracias a los que se están sumando, mandando estrellas, para eso estamos aquí todos los días, tratando de hacer más entretenida esta pandemia y seguir platicando de lucha libre y tener convivencia con todo. Entonces, yo no creo que esté haciendo el mal de la y creo que encontraron el ejemplo perfecto, el ejemplo perfecto para también fortalecer a Dominic, yo creo que Seth Rollins es el luchador perfecto para obligar a Dominic a poder hacer más. Si se lo hubieras puesto a un Brock Lesnar, si se lo hubieras puesto a un Roman Reigns, si se lo hubieras puesto a alguien más, incluso existe la mala leche y estoy seguro que literal le hubieran hecho un daño y creo que Seth Rollins lo hace muy bien. La gente dice, es que no es muy bueno, yo no puedo decir que es un mal luchador cuando su primer lucha fue en medio de una rivalidad. Cuando hay una rivalidad, difícilmente vas a poder demostrar tus dotes luchísticos porque subes y se la parten y se están golpeando y van a la parte de abajo, etcétera, etcétera. Es muy difícil que en medio de una rivalidad demuestres tu talento luchístico. Puedes manejar el dominio de cámaras, dominio de público cuando hay afición, puedes manejar la psicología, quién es el rudo, quién es el técnico, a golpes, etcétera. Pero calidad luchística en medio de una rivalidad es difícil. Él no va a poder ahorita andar volando de un lado al otro y subiendo a la segunda, a la tercera, mortal hacia atrás, volar hacia el frente. Los destellos de lucha que previamente hizo Dominic se ve que tiene una preparación. Definitivamente yo sí le veo futuro a Dominic y aparte habla inglés y español. Para rematar, para cuando lo quieran utilizar al mercado latino, lo van a poder utilizar al mercado latino. Ojo, la gente latina quiere más a Dominic que a los mismos latinos que son mexicanos. Y eso que Dominic es norteamericano. Lo agarra como un latino por ser hijo de Rey Misterio. Pero yo creo que incluso WWE va más enfocado al mercado norteamericano con Dominic que al latino. El latino lo está haciendo suyo, pero WWE lo tiene más marcado como norteamericano. Eso es algo que creo. Pongo la línea disponible 81-25-740076, 81-25-740076. La línea de la polémica ya está abierta, Uriah. Seth lo ayudó mucho. Él supo llevar la lucha con un buen ritmo. Dominic, por supuesto que estaba nervioso. Es fácil criticar, pero de ninguna manera es un improvisado. Totalmente, Uriah. Totalmente. Dice Eric Contreras, ¿es verdad el rumor que puso el portal que el artista regional mexicano Nathanael Cano estará tocando en vivo en el asiento? No tengo idea de quién es Nathanael. A mí háblame, a mí háblame de Belinda, háblame ahorita de este, no sé, de cómo se llama el novio de Belinda, se me fue el nombre. Estoy rifando una máscara de la parquita negra. Ya están los boletos a la venta. Información vía inbox en este perfil. Patrocíname, no sé qué te refieres con el patrocíname. Me imagino que es la parquita negra. No sé si es la parquita negra. Gracias a Finn Calavera, acaba de mandar estrellas. Gracias Finn por mandar las estrellas. Estamos sumando estrellitas. Gracias a la raza que, gracias a ustedes que están conectados, gracias a los que están mandando estrellitas. Todos los días estamos aquí. Hemos agarrado una constancia y vamos a cumplir casi todo el mes de 10 de la noche a 11 de la noche y vamos a seguir aquí todos los días de 10 de la noche a 11 de la noche haciendo estas transmisiones. El fantasma, dice José Vera. José Vera, es que el fantasma, me imagino que te refieres a la parte de que habla inglés español. Tiene un inglés perfecto. Saludos desde Sabinas, Coahuila. Habla de los aficionados digitales en WWE. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo vi la primera vez y hasta le mandé un mensaje a mi compadre Juan de Dios, que es el que nos ayuda con toda la producción y hasta le dije, ¿cómo lo hacemos para hacer esto en Monterrey? Y el mamá me contestó, jaja, ocupamos bastantes pantallas. O sea, no, 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 es algo increíble lo que hicieron. Es increíble lo que hicieron, me encanta el tema de los aficionados, aunque hoy era de esperarse, que no iban a tardar en hacer algunas cosas indebidas, no indebidas, pero no permitidas o no aceptadas por la WWE. Por ejemplo, hoy salió la imagen de Chris Benoit, que creo que fue la última fotografía publicada de Chris Benoit, en donde sale él tal cual y lo pusieron en el cuadro. Y luego por ahí está la este, está la, la, la imagen de MGF, de AEW, aparece también. Este, ¿qué te pareció el equipo de Dominic? Nos encantó, pero vimos que la capucha le estorbaba bastante. Sí, a mí me gustó mucho, aunque he de decir que le encontré bastante similitud al equipo de Aerostar. Después vi que había gente que comentaba lo mismo, pero increíble. Yo, yo pensé que Dominic iba a utilizar máscara. Eso es algo que a mí me decepcionó. Yo pensé que Dominic iba a utilizar máscara. Me hubiera encantado ver a Dominic con máscara. Dice por acá Daniel, Dominic tiene punto extra por debutar en el segundo pay-per-view más importante de WWE. No es por demeritar las arenas locales, pero muchos matarían por debutar en WWE. Totalmente, totalmente. Ayer vi un comentario que decía, es que Dominic no va a ser bueno hasta que venga a prender a México. No, bueno, no, bueno, no, no. No puedo creer que todavía hay aficionados que digan ese tipo de cosas. También pienso eso. No se vio tan mal. Para tus aficionados que se interesen en comprar un boleto, Juan JM. Ahí está, pues el mensaje de Juan para la gente que quiere una máscara de la parquita negra. Parece que la están rifando. Sub-Zero, sí, es cierto. Es cierto, parecía como un sub-Zero. Aunque si hablamos de un sub-Zero, yo prefiero el traje que tiene Epidemius. La epidemia del momento que es así. Me ganaste el comentario en los minutos iniciales, le estorbó demasiado. ¿Cuándo van a volver las luchas con aficionados en México? De hecho, hoy hice el anuncio de que ya hay la primer función autorizada en Monterrey para tener boletos, para tener boletos. Se tiene que ganar la máscara pronto, Robert. Híjole, Ramón, yo creo que es que debió haber salido con máscara. Es lo que significa la máscara. O por lo menos, salir con la máscara y quitártela. Salir con la máscara y quitártela, pero no perder la esencia de la máscara. Aunque también soy creyente de que el hecho de no utilizarla no vas a cargar el nombre tal cual de tu papá. Pero, por ejemplo, yo sí creo que la responsabilidad de Dominic es enorme. Es enorme la responsabilidad. Trae en los hombros el legado del luchador más influyente de las últimas décadas. De las últimas décadas. No hay nadie como rey. No hay nadie como rey. Dice, qué bueno, porque ya hace falta sacar el estrés gritando. Dominic se vio bien. Saludos a Humberto Carrillo. Se acaba de conectar. Un saludo para Humberto Carrillo. Siempre es un gusto ver su trabajo. Alguien que también la está rompiendo en WWE. Se la va a poner José Vera, Paloma Orona. Todos esperábamos que saliera con máscara. Regresando al punto inicial, que no era precisamente Dominic. ¿Por qué siempre tienen que hacer un prejuicio negativo de los juniors? No nada más en la lucha libre. Pasen el boxeo, pasen muchos lugares y yo sí creo que hay juniors que han superado el legado inicial. Por ejemplo, yo sí creo que doctor Wagner superó el legado de su padre y creo que el hijo de doctor Wagner Jr. va encaminado a superar al del papá. Empezando por ahí. Yo sí creo que el hijo del santo y Blue Demon han llevado de una forma profesionalizada como negocio y luchísticamente en la forma deportiva el legado que les dejaron sus padres a otro nivel. A otro nivel. O sea, yo sí creo que ellos han mantenido el legado. Han cuidado su legado. Yo creo que el legado de Fuerza Guerrera con Juventud Guerrera lo llevó también lejos. Un luchador que ha andado en Australia, en WCW, WWE, que ha estado en la industria. Es alguien que ha cuidado el legado. Yo también creo que un luchador como Tinieblas Jr. ha cuidado el legado de su papá y lo ha mantenido siempre vigente, siempre firme, siempre en posiciones estelares y siempre cuidando la parte familiar. Evidentemente hay luchadores que nada más no. Pero por alguna razón el aficionado es cruel, es injusto con los luchadores que llevan el Junior. Sí estoy de acuerdo en que se tienen que foguear primero con otro nombre y después utilizarlos. Dice por acá Manny López, si buscamos Juniors que hayan destacado alto, no llegan 20. Más en esta época que los nombres se venden o se usurpan. Para mí Alberto el Patrón, para mí Alberto el Patrón superó, también lo he hecho por dos caras. Definitivamente. No quiero decir que superó también lo he hecho por psicodérico y por mil máscaras porque sería poner una balanza bastante complicada. Pero hablando papá Junior, para mí Alberto el Patrón superó a su señor padre. Definitivo. En el tema de Rey Misterios, pues Rey Misterios, el señor Miguel, el original Rey Misterio 1, no es papá de Rey Misterio Junior, es tío. Pero definitivamente Rey Misterio Junior hizo de legado un monstruo. Un monstruo. ECW, New Japan, WCW, WWE, el lucho en triple A, Consejo Mundial, Independiente, prácticamente es the greatest of all time. Es el más grande de todos los tiempos. Todos estos ejemplos tienen muchísimas ventajas. Les tocó ver el inicio de su legado y les tocó ver una transición luchística que pueden usar a su favor para crecer el nombre de los juniors. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ha sido de esa forma. Son épocas distintas. Lo decían ahorita. Ahora que hay mucha confusión, por ejemplo, con el tema de los dinamitas, porque primero existió 100 caras junior, el hijo de 100 caras, luego el hijo de más caraño 2000, más caraño 2000 junior, creo que había un universo también, y luego salen a nueva generación dinamita. Entonces, ¿cuál? Y estos sí son nuestros hijos. Entonces, los primeros no eran o sí eran. Te deja bastantes dudas en la forma de manejar. Ahorita, por ejemplo, hay un... Hace poco me tocó a mí, hace como dos meses, confundir a un luchador que me dicen, ah, mira, Alebrije Jr. Le digo, sí, sí lo conozco, es el de la arena Naucalpan, trabajamos juntos con Comex allá en Morelia o en Michoacán. Dicen, no, es que ese es otro. Vamos a ver. Este... Entonces, realmente, realmente no, no, no te imaginas este tipo de situaciones. Voy a viajar hasta Atlanta a disfrutar lucha libre y conocerlo. Vamos a ir a Atlanta, si Dios quiere, y el COVID lo quiere, y el gobierno nos deja, el 25 de octubre. 25 de octubre. Por ahí también teníamos algo para septiembre en Denver, pero no se ha confirmado. Pero ya es oficial que el 25 de octubre, promociones NESA, regresa la actividad, evento gratuito gratuito totalmente, gratuito completamente, y vamos a tener la transmisión en exclusiva para el grupo de los que ya se suscribieron al grupo Plus Más de Roberto Figueroa. Lo vamos a tener en exclusiva. Vienen buenos nombres, buenos nombres. Al igual que el evento próximo de Mexa Wrestling, lo vamos a tener en exclusiva para el grupo, el evento de la esquina Network del 8 de septiembre, lo vamos a tener en exclusiva. Este, me pasaron los datos de infectados. Ay, 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 mi madre. A, 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 dice el mensaje. Me pasaron el nombre de los luchadores positivos en la arena NESA. No, bueno, no, bueno. Este, esta información es exclusiva, va para el grupo, va para el grupo. La información exclusiva la vamos a manejar en el grupo. Ahí está en la parte de abajo, el cuadrito azul, se pueden suscribir, eventos exclusivos, promociones, vamos a regalar máscaras de Wagner. Tengo que regalar firmada. Después ya le pediré otra, Ray Misterio, que me la firme. Vamos a regalar la máscara, este, del cero miedo, de penta, de bandido, firmadas, utilizadas por ellos. Tengo una máscara de Dr. Wagner hecha por Bucio, que la vamos a regalar. Vamos a regalar boletos, vamos a transmitir los eventos de Mexa Wrestling, los eventos de la esquina Network, vamos a transmitir eventos de caos, vamos a transmitir los eventos en Atlanta, vamos a transmitir las funciones de Mexa Wrestling en exclusiva para el grupo. Ya estoy coordinando las, las transmisiones en convivencia digital con luchadores como Daga, 450, Mister Iguana. Ya estoy coordinando el regreso del podcast Boom, que solamente se va a poder escuchar en el grupo. Estoy cuadrando unas transmisiones especiales con Hugo Sabinovich, que solamente así que en el cuadrito azul se pueden suscribir. A partir de mañana, todas las mañanas, vamos a estar echando cafecito con la gente que está en el grupo y las noticias exclusivas las vamos a tener por ahí. Me está llegando ese mensaje de esa noticia, así que si todavía no te suscribes, ya son cinco los que se han suscrito en el grupo, ahí vamos a estar regalando boletos, vamos a estar haciendo dinámicas. Ahora que viene Último Guerrero, ya estamos también tratando esta parte de poder tener algunos pases para la gente. Cuando regresas a Guadalajara, Roberto, cuando Promociones Impacto regrese. Cuando regresamos a Chiapas, cuando Promociones Moreno regrese, que de hecho sé que ahorita están haciendo este una, como una, no es una conferencia, es un seminario de defensa personal con Jajastari y con María Pache, allá en Tapachula, Chiapas. Eric Contreras, invita a Aldo Farías. Sí, el buen Aldo, mi amigo, mi carnal, también va a estar invitado definitivamente, también va a estar invitado. El podcast de la esquina también lo vamos a tener en el grupo con luchadores. Este, entonces, por ahí van, van a, van a poder encontrar todo este contenido para la raza que desee suscribirse. Eh, señores, pues ya lo saben, es el tema del día de hoy, con la situación de Dominic. Eh, dice Daniel, qué bien, Robert, puro viaje. Sí, poco a poco se comienza. Y eso es algo bueno para la lucha libre, ya, el día de ayer regresó la arena Naucalpan, la arena Naucalpan también ya regresó el día de ayer, tuvieron una, pues prácticamente agotaron los lugares que tenían disponibles. Por ahí hicieron las transmisiones de Diosa Quetzal haciéndose la prueba COVID, cómo los estaban checando de la temperatura, hicieron una transmisión de cómo tuvieron que separar todos los lugares, este, para, para poder hacer la función. Eh, de hecho, hoy por la mañana yo estaba platicando con el licenciado Marco Moreno, el presidente dueño de la arena Naucalpan de IWRG, eh, nos estaba justamente informando sobre estos protocolos que se llevaron a cabo porque nosotros, eh, ya también como la esquina Network, vamos a tener la primera función con público, este, ya tenemos autorización para poder hacerla, este, la gente que desee información, ahí nos pueden mandar, eh, eh, el inbox, ¿no? Queremos un podcast con The Mummy, eh, sí, yo, bueno, tengo una entrevista planeada con The Mummy, le vamos a quitar la máscara The Mummy públicamente, le vamos a quitar la máscara The Mummy públicamente, aunque no lo crean, lo vamos a destapar, eh, estoy esperando el tiempo necesario, The Mummy se va a quitar la máscara, así como Garza se va a quitar la máscara, tal cual, en una transmisión, eh, estoy esperando cuándo puede ser esto, pero vamos a destapar a The Mummy, vamos a destaparlo, es algo que ya está planeado, es algo que ya está contemplado, no tengo la fecha, pero ya es algo que no debe de tardar, este, yo creo que para septiembre, octubre, eh, lo vamos a destapar en una transmisión a The Mummy, que por cierto, sé que ya pronto también estará otra vez viajando a Ciudad de México, este, agarrando todas las fechas, este fin de semana es la función de DTU, este fin de semana es la función de DTU, hace falta que la lucha regrese a Guadalajara, estoy totalmente de acuerdo, saludos hasta Aguascalientes, unas guamas en los rudos, o qué, sí, oye, me mandaron la información de la Caguamería los rudos, Caguamería los rudos, en Aguascalientes, tengo familia en Aguascalientes, cada rato voy a Aguascalientes, allá voy también a las funciones de Carlos Pérez, a la cancha cuatro centenario, al domo, etcétera, el palenque más bien, y me dio mucho, me da mucha risa que, por ejemplo, a las vulcanizadoras, allá las llamen ponchadurías, y luego a las, a los restaurantes de cenas, de sopes, de flautas, de tacos dorados, etcétera, les llamen cenadurías, y ahora vi, me mandaron el mensaje de que existe Caguamería los rudos, increíble lugar de la Caguamería los rudos, por cierto, todo brandeado de lucha libre, y los monitos para abrir la cerveza, o las caguamas, no venden cerveza, venden pura caguama, venden pura caguama, tal cual, este, y a la mesa también brandeada de lucha libre, y todo de lucha libre, y vi que tienen convivencias, vi que ahora va Mister Águila, y Joe Leader, los perros del mal, van a estar en convivencia en la Caguamería, los rudos allá en Aguascalientes, este, y vi también, vi también que estaba esto de, que otra cosa vi que tenían, ah, hacen funciones de lucha también, señor Landeros, los productos oficiales de lucha libre triple A, los tienen con Landeros, le pueden mandar un mensaje, acaba de escribir ahí, Fernando Landeros, máscaras oficiales, camisetas oficiales, monitos oficiales, sudaderas oficiales, marranitos oficiales, máscaras oficiales, todos los productos, los campeonatos que venden, todos los productos oficiales de lucha libre triple A, o productos de luchadores independientes, los puedes encontrar con el señor Fernando Landeros, totalmente seguro, totalmente confiable, incluso si ustedes fueron a la triple manía regia, todo lo que estaba ahí puesto se hizo en conjunto entre lucha libre triple A, y la familia Landeros, fuerte abrazo, a mi buen amigo Landeros, si tú quieres vender productos afuera de tu arena, si tú los quieres vender en Estados Unidos, si los quieres vender en cualquier lugar, pueden pedirle a Landeros, él tiene para surtir a todo el mundo de playeras, muy fácil, pudo poner el estadio, el estadio de béisbol y se aventó todos los productos. Gareth Espejel, ¿por qué se quitará la máscara, la botarga de The Mummy? Porque es tiempo de quitar la máscara, es tiempo de hacer esto, él quiere hacerlo, quiere trabajar de esta forma, él quiere dar a conocer su cara, su incógnita, y le vamos a quitar la máscara de Mummy ya en unos cuantos meses, este, en unos cuantos meses le vamos a quitar la máscara. Bueno, raza, es hora de irnos, porque ahora pues los niños ya regresaron a la escuela, hay que irnos más temprano, para que se puedan dormir, que ahora ya nos estamos despertando temprano, nos estamos despertando temprano, por fin, así que pues mañana, ya lo saben, si te quieres suscribir al grupo de VIPs, de Plus Más, vamos a tener transmisiones, regalos, vamos a tener playeras, vamos a tener boletos, convivencias, transmisiones exclusivas. La gente que quiera ver la función de la esquina Network con Laredo Kit, Black Taurus, Full Gore, Baby Extreme, viene The Tiger de Nuevo Laredo, viene Radar, vienen unos chavos buenísimos, van a estar increíble, increíble, la transmisión es el próximo día 8 de septiembre, martes 8 de septiembre, los boletos digitales ya están a la venta, directo en la página de la esquina Network, recuerda que le puedes dar like a la página o puedes ir directo a la página www.lesquinanetwork.com para que tengas toda la información, vamos a tener detalles de la función de DTU también en el grupo, vamos a tener funciones también, este, de Legend con toda la información, pues qué clase de gusta, de gusta, se le ve poco exigente, no Benito, vas a salir con cosas, no son oficiales, totalmente falso, los productos de AAA son los mismos del luchador, son con el mismo luchador, Landeros lo que vende es el mismo que vender cualquier producto del luchador, no le des para arriba algo que es falso, Black Fantasy, no sé quién sea Black Fantasy, pero esto que yo te acabo de decir es algo que a mí me consta, que yo vi, a mí nadie me lo ha contado, entonces, pues no, no sé quién sea Black Fantasy, no tengo idea, pero es bastante duro lo que estás diciendo, eso es, eso no es correcto, no es correcto Black Fantasy, no sé si te dediques a este tema, a esos productos, pero pues yo creo que, pues yo nunca te he visto vendiendo en un evento ni de televisión, ni en la triple manía regia, ni en la triple manía, por lo menos no adentro de los lugares poner afuera y pues así hasta yo me pongo, así de fácil, mi máscara, ¿dónde está Saúl Díaz? Ya llegó Vic a pedir mariachi, ya pidió mariachi, ya saben que no, no me escribe si no está Saúl y Saúl no me escribe si no está el Vic allá en Laredo, están juntos, son roomies, uno está en el baño, el otro está cenando y escríbele a Figueroa y ay, tírale a Figueroa, pero etiquétame para yo contestarle, ahí están los dos, así son los dos, bueno señores, gracias por haber estado conectados el día de hoy, Luis Martínez, esa información, será la triple manía este año, este, Daniel Olivas, pónselo a cualquier luchador de arena chica de Monterrey, este, no bueno, no bueno, Benito, 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 ya Benito, ya Benito, ya Benito, no, no, no puedo seguir leyendo esto, no puedo seguir leyendo esto, me voy, buena noche, hasta mañana.